Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este vídeo. Si tú quieres entrar al CEA, este vídeo es para ti. Porque hoy en este vídeo te voy a resolver todas tus dudas que tú tengas. Yo en mi Instagram dejé una cajita de preguntas para que preguntaras lo que tú quisieras saber acerca de la convocatoria, algunos consejos, tips. Y yo estoy aquí para darte lo que a mí me funcionó en su momento cuando yo audicioné por 7 años para entrar al CEA de Televisa. Sí, y decirles que los sueños se cumplen, que nada es imposible, que siempre hay que soñar en grande, siempre hay que decretar, hay que trabajar y hay que ir por eso que siempre hemos querido en la vida. Los sueños se cumplen. Si tú decretas, sueñas y deseas alcanzar un sueño, este vídeo es para ti. Y solo te puedo decir, tú puedes, los sueños se cumplen. Porque aunque nadie crea en ti, aunque tú a veces dudes de que puedes alcanzar alguna meta, hay veces que nos sentimos muy confundidos y no queremos aventarnos por muchas cosas que han pasado en nuestras vidas, desde personas que te dicen que no vas a alcanzar un sueño por venir de abajo, por ser de bajos recursos, por no ser la persona más guapa del mundo, por tu color de piel, por tu estatura, por tu complexión, si eres gordo o delgado. De verdad, no importa. De verdad, ahorita el momento es de arriesgarnos. El que no arriesga, no gana. Esta es, la vida solo es una y hay que aprovecharla y hay que ir, hay que hacer eso que nos gusta. Y no hay que quedarnos con el que hubiera pasado. Es mejor intentarlo. Y de verdad, cada vez que intenten algo, cada vez que audicionen, siéntanse orgullosos, orgullosos de ese gran paso que están dando. Porque no todos, no todos tienen ese valor de audicionar por miedo. Y cada vez que tú hagas algo, siéntete orgulloso, porque no queda en ti. La decisión no queda en nosotros. Queda en las personas que están detrás de, y ellos saben lo que están buscando. Siento que cada año es diferente. Cada año están buscando diferentes perfiles. Entonces, lo que yo les puedo decir es que nunca se rindan. Hay que intentarlo, hay que intentarlo. Hay que decretar. Hay que trabajarlo. Hay que pedirle al universo que los escuchen. Es lo que a mí me ha funcionado mucho, decretar las cosas, pedir al mundo, al universo, gritar eso que quiero y lo atraigo. Y siempre hay que mantenernos con la mente positiva. Porque si tú eres una persona positiva, vas a traer cosas positivas a tu vida y no cosas negativas. Y quizás en un futuro, en un tiempo atrás, antes de que yo entrara, cada vez que no quedaba, se me metían muchas cosas a la cabeza y empezaba a decir, es que porque seguramente no soy el más guapo, seguramente la gente sí tiene razón de que no voy a entrar porque soy pobre, porque vengo de un pueblito súper chiquito donde ni siquiera saben que existe. Y me metía en esa onda de tanta negatividad después de que no quedaba. Pero había algo en mí que me decía, nunca te rindas. Yo creo que tenemos que seguir ese instinto que todos tenemos como seres humanos. Y mi instinto de persona me decía, es por ahí, Diego, nunca te rindas, nunca te rindas. Aunque a veces sientas que la vida se te acaba y que esto quizás no va a ser para ti. Pero no. Les digo, yo a veces decía, es que sí, esto no es lo mío. Pero después, soy tan soñador, soy una persona soñadora en este mundo y que siento que todo eso que yo decreto y por lo que trabajo lo voy a traer y lo voy a conseguir porque soy una persona que no se rinde fácilmente. Y ahorita estoy aquí contándole a ustedes, compartiéndoles un poco de mi experiencia y decirles que, güey, sí se puede, venga con todo. Sí se puede en esta vida alcanzar los sueños. Nunca se rindan, de verdad, nunca se rindan. El que persevera, alcanza. Cree en ti. Un consejo que también yo les puedo dar es creer en ti. Cree en ti porque eso se transmite. Se transmite el que tú te sientas una persona segura. El que creas que tienes todo para entrar. Todo el talento, todas las cualidades, las aptitudes, todo, de verdad. Eso es muy importante, creer en uno mismo. Porque si yo ahorita les estuviera, no sé, hablando como, no sé, de otra manera, sin ganas, iban a decir, güey, no te creemos nada lo que me estás diciendo. Pero, de verdad, esto, hasta cuando hablo, me emociono de poder compartirles todas estas experiencias, lo que a mí me pasó, lo que me funcionó. De verdad, yo recuerdo que cuando vine a mi casting, vine con toda la actitud y se notaba en mi cara, se notaba. Y después los maestros me dijeron, es que en ti se veía el hambre de querer estar. Esas ganas de venir aquí, de viajar nueve horas de mi pueblo hasta la Ciudad de México en busca de un sueño y que no me rendía. Eso, de verdad, el día de mañana lo vas a decir, sí, sí se pude. Y tuve que pasar todo esto para poder valorar mi lugar cuando llegue a estar en el CEA. Porque para muchos es fácil entrar, pero para otros es muy difícil, como en mi caso fue difícil. Pero yo creo en que los procesos para cada persona es diferente. A mí quizás me costó siete años para que cuando yo entrara, valorara esa oportunidad. Entonces, yo entré así como caballito de carrera, no veía nada. Había personas que me echaban de todo bullying. Pero yo entré con mis objetivos y con mis metas bien claras, que era graduarme y aprender todo lo que podía. Entonces, de verdad, ustedes construyan esas metas, construyan esos objetivos y esos sueños. Y bueno, ya me dejé ir. Ahorita les voy a contar. Aquí les voy a responder aquí en mi Instagram como puse la cajita de preguntas. Vamos a pasar a contestar sus preguntas de las personas que hicieron. Espero contestar todas porque son muchas y espero contestarlas más. Aquí está la primera pregunta. Dice, tips para las fotografías. Ok. Las fotografías. Yo lo que te puedo recomendar es que vayas y te tomes unas fotografías y muestres quién eres. Si eres una persona sonriente, no sé, como yo. Yo soy una persona que todo el tiempo como que tengo esta energía. Pues no voy a mandar una foto serio. Voy a mandar una foto que a mí me represente. No sé, una foto quizás sonriendo. Porque ese soy yo. Porque ese soy Diego. Y ese es un tip que yo te puedo dar. Mandar una fotografía de acuerdo a tu personalidad. De acuerdo a tu personalidad puedes mandar las fotografías. No necesitas unas fotografías profesionales. No las necesitas. Yo mis fotografías que mandé fueron tomadas con mi celular. Me las tomé justo allá en mi pueblo en un campo deportivo. Que se veía todo el verde atrás. Y mandé esas fotos. Y ya está. A ver, vamos a pasar con otra pregunta. Dice, amigo, en la parte del minuto, ¿qué me recomiendas hacer? Yo les recomiendo hacer quizás, no sé, contar una anécdota. Una anécdota que te haya pasado a ti que te haya cambiado la vida. O no sé, algo divertido. No cuentes algo como de tragedia, algo triste. No. Algo como que se vea en ti esa personalidad. ¿Quién eres? Entonces, eso. Yo cuando vine conté la anécdota de una tía que pedía dinero prestado. Y que iban a cobrarles. Y que mi tía se ponía a actuar. Y yo les actuaba como mi tía estaba actuando cuando le llegaban a cobrar. Los cobradores, ¿saben? Entonces, fue como una anécdota graciosa. Vamos a ver, ¿cómo ir vestido? Bueno, vestido ahorita, pues como el casting no es presencial. Pero si dices por internet. Igual, vestirte como tú quieras. Entonces, con una ropa que te sientas seguro. Que digas, con esta ropita que traigo me voy a quedar. ¿Por qué? Porque esta ropa me gusta y siento que con esta vestimenta me pueden aceptar. Entonces, sentirte cómodo con la ropa. No sentirte incómodo. Porque cuando no has usado algún tipo de ropa. Si te quieres poner como por primera vez. Te vas a sentir incómodo. Y eso se nota. Entonces, ese es un tip. Usar ropa cómoda que te sientas tú mismo. Siguiente pregunta. ¿Qué horarios son las clases del CEA? ¿Te consume todo el día? La mayoría de las clases sí te consume todo el día. Que son de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Algunos tiempos varían. Algunas clases varían en horarios y todo eso. Pero sí, de 8 a 6 de la tarde. Pon por ahí eso. Que no puedes hacer. Antes creo que eran más hasta las 9 de la noche. Pero ahorita yo en mi experiencia tenía de 8 de la mañana a 6, 6 y media creo de la tarde. De 8 de la mañana a 6 y media, 7 creo por ahí. Ya no recuerdo bien, pero ese es el horario. Entonces vamos con otra pregunta que dice. Oye Diego, me sale en la convocatoria que es de la edad es de 17 a 23. ¿Qué edad es? Ok, ahí les va. La edad no importa. La edad no importa. Si tú quieres audicionar, hazlo. No pasa nada. Haz el casting aunque tengas 25 años, 26. Audiciona, que no quede en ti, que los sinodales vean. Y hay un grupo que se llama el grupo C. Donde las personas que pasan de los 24 años en adelante los meten a un grupo especial que se llama el grupo C. Donde hay personas de 24 hasta 30 años. Yo tuve un compañero de 29 años. Entonces, para que pues no se vayan por ahí por la edad. La edad no importa. A ver, ¿puedo trabajar y estudiar? No. No se puede trabajar y estudiar al mismo tiempo. No se puede porque luego pues no te da tiempo por las clases. Puedes trabajar los fines de semana si quieres. Pero luego entre cuando es montaje de obra de teatro que te piden estar los sábados para montar tus escenas, montar la obra, luces y todo. Entonces, es muy complicado trabajar, pero sé, conozco a algunas personas que sí trabajan. Bravoaré otra vez el casting por tercera vez. ¿Será prudente decir un monólogo en el video? Si quieres, lo puedes hacer. Como ahí te dicen, puedes hacer lo que tú quieras en el minuto. Puedes hacer lo que tú desees. Ay, aguanten. ¿Por qué ando aquí viendo las preguntas? Respecto al monólogo o lo que quieras decir, ¿puedes darme algún consejo o bendiciones? Pues si vas a decir un monólogo, buscar un monólogo que a ti te favorezca. Si tú eres bueno, no sé, en la comedia, pues haz un monólogo de comedia. Si eres un bueno en el drama, pues haz un monólogo dramático. Y así es lo que te puedo decir. Dice, ¿qué me recomiendas leer, por favor? Te recomiendo que leas lo que tú quieras. En lo que tú te sientas cómodo, lo que hayas leído muchas veces y que esa lectura te haya dejado algo en ti. Y que digas, wow, esta frase me gusta porque me ayuda a inspirarme. O esta frase me recuerda cuando yo estaba triste y leí esta frase y me levantó el ánimo. No sé, una frase que te guste mucho, de verdad. Es lo que yo podría hacer, leer una frase que a mí me guste mucho. Vamos con otra pregunta. ¿A qué distancia recomiendas que se ponga la cámara? Pues mira, a esta distancia que yo estoy está súper perfecto porque creo que te piden de aquí a acá arriba. Entonces, que no haya acá mucho aire, como este espacio que no haya. Si puedes estar como así en la cámara, que te veas muy bien. Que no haya como distracciones también en tu encuadre, como esto que se ve acá atrás o esto que puedas llamar la atención o distraer la atención de los que te vayan a ver. Entonces, trata de que estés como atrás solamente, que no haya nada y solo estés tú en la cámara, así, en el encuadre aquí. Así, este encuadre. Este encuadre sería perfecto. A ver, dice, ¿esta convocatoria se puede presencial? No, no se puede presencial. Esta por COVID. A mí me encantaría que fuera presencial para poder estar ahí con ustedes. Para contarles un poco de mi experiencia también ahí, animarlos. Porque hubo un año que me tocó, me hablaron para ir a poder, para ir animar a los jóvenes que estaban ahí para que se les quitaran un poco los nervios, contarles mi experiencia y todo eso. Pero esta vez, pues, es por internet y por eso les estoy haciendo este video. A ver, dice, ¿en tu dirección actual tienes que poner igual calle y municipio o solo ciudad o país? Ahí en la convocatoria te están diciendo lo que pongas. Entonces, pone esa dirección y especifica dónde vives y así. ¿Puedes mostrar las fotos que enviaste? Ay, las fotos que envié, la verdad, ya no recuerdo cuáles son, no recuerdo dónde están. Si no, sí se las mostraría, pero ya no recuerdo. Dice, se necesita ser mayor de edad para ingresar a Alceá, de 17 años para arriba. Tener tu preparatoria terminada, tener tu preparatoria. Lo normal es, creo que acá en México la preparatoria se termina como a los 17, 18 años. Pero en otros países no sé cómo le llamen a la preparatoria. Acá se llama preparatoria, bachillerato. Entonces, así. Consejos. Consejos para entrar alceá. Ya se los di al inicio de este video, ya les di todos los consejos. Pero también te puedo decir que tengas buena adicción, buena proyección de voz. Que se te escuche todo muy bien. Ser tú, no ponerte nervioso, ponerte aquí a la cámara, conquistar a la cámara. Transmitir esa emoción que tú quieres. Transmitirle, que te escuchen, que te vean, que te sientan. Transmitir eso, de verdad. Transmitan esa paz, ese amor que le tienen a la actuación. O que quieren aprender o que quieren entrar alceá porque quieren. Y que eso se transmita. Yo creo que ahorita les estoy transmitiendo muchas cosas buenas. Así quiero que ustedes también transmitan cuando hagan su casting. Dice. Yo tengo mi duda sobre el video en YouTube y las fotos, ¿cómo deben ser tomadas? Pues las fotos, te piden una de cara, que yo pienso que sea como de por aquí. Tu foto de cara que sea de aquí para arriba. Y tu foto, pues, de cuerpo completo donde te veas completamente de pie a cabeza y de cabeza a pie. Ahí está. Y el video, pues, grabar un video con tu celular y subirlo a YouTube. Si quieres lo puedes subir en modo no listado para que solo lo vean las personas a las que tú les mandes el link. Que en este caso van a ser las personas del CEA. A ellas les puedes mandar como el link y solo ellos van a ver tu video. O lo puedes poner en público y lo van a ver quien sea que se encuentre tu video. Tengo 24 años. ¿Puedo registrarme? Sí, sí puedes. Sí puedes hacer. Haz el casting. Que la edad no sea un impedimento para cumplir tus sueños. No le entendía nada en la página. ¿Puedes explicar sencillo qué piden? Pues, ahí te están diciendo que piden tener tu... Te están pidiendo, creo que una fotografía. Una foto de cara, de cuerpo. Un video contando en un minuto lo que tú quieras. En 30 segundos también como leer un texto, lo que tú quieras. Y tu presentación. Hola, ¿qué tal? Soy Diego Arancibia. Tengo 23 años. Y punto. Y ya es tu presentación. Así es como lo tienes que hacer. Decir tu nombre, tu edad. Y ya, y si quieres decir también de dónde eres, está perfecto. Dice, tips para realización de casting, porfa. Pues, buscar de verdad lo que tú vayas a hacer. No sé si vayas a hacer alguna improvisación, contar alguna anécdota, algo lo que tú quieras. Buscar algo que a ti te favorezca, que te dé confianza al momento de estar aquí frente a la cámara, que no te pongas nervioso. Y explorar antes de grabar, grabar las veces que sean necesarias, revisar cuál es el que más te guste. Y ese es el que hay que mandar, de verdad. Pero eso, ya les dije, mucha adicción, proyección de voz, confianza en sí mismos. En sí mismo eso ayuda. Muchas gracias, gracias a ti. Recuperé la seguridad que necesito. Venga, Emanuel, tú puedes, de verdad. Hay que confiar, hay que confiar en nosotros mismos, te lo juro. Aunque a veces nosotros dudemos. Aunque nadie crea en nosotros. Lo que yo te puedo decir es que tú puedes. Nunca te rindas. Los sueños se cumplen, de verdad. Nunca permitas que nadie te diga que no puedes. Y cuando lo hagan, demuéstrales lo contrario. Porque tú puedes. Venga. Él dice, hola, digo, ¿cómo le hago para quitarme las chaquetas mentales? Pues no pensar. Pensar mejor en cosas buenas. Pensar en cosas buenas. Atraer cosas buenas, positivas. Decir, sí me voy a quedar. Sí me voy a quedar. ¿Por qué? Porque soy chingón. Porque soy bueno. Porque me lo merezco. Porque es mi sueño y lo voy a defender a como dé lugar. El sueño es de ustedes. Recuerden que el sueño es de ustedes. De verdad, el que no arriesga no gana. Definan ese sueño. Definan ese sueño. Para que el día de mañana no se echen la culpa. No se sientan frustrados. Y cada vez que lo realicen, siéntanse orgullosos. Orgullosos de hacer esa audición. Dice, ¿por qué piden redes sociales? ¿Por qué piden redes sociales? Porque haz de cuenta y que, pues, para tener como más quizás información de quién eres tú en realidad. Qué persona eres, qué personalidad. Y así te pueden buscar en tu perfil. Yo diría que pongan su perfil en público. Si hay personas que lo tienen privado. Para que ellos puedan ver qué persona eres. Para que vean tu personalidad. O vayan más allá a fondo. Porque a veces en un video sí se muestra. Pero quizás quieren ver más a detalle quién eres. Y así. ¿Las clases y el casting serán presenciales o virtuales? Pues el casting será virtual. Las clases todavía no se sabe. Pues hasta el próximo año. Ya los que se hayan seleccionados. Les van a decir cómo van a ser las clases. Dice. ¿Sobre qué tema puedo hablar en el minuto que nos dan libre? El tema que tú quieras. En ese tema no digan groserías. De verdad. No digan cosas. No digan malas palabras. O no sé. Como que me hice pipí. No sé. Por ahí. O que me. O sea. No digan cosas vulgares. De verdad. No. No cosas vulgares. Cosas bonitas. Cosas que. No sé. Que quizás den risa. Todo eso. Pero no digan groserías. No digan groserías. Porque no está chido decir como en una entrevista y todo eso en un casting groserías. Es muy difícil ser seleccionado. Pues como yo les digo. El proceso para cada persona es diferente. A mí me tardó siete años. Pero hay personas que entran a la primera. Otros a la segunda. El chiste es hacer el casting. Y que ya el destino, la vida, decida si va a ser fácil o difícil para ti. Pero el chiste es hacer la audición. Porque si no lo haces. Nunca vas a saber. ¿Pagas alguna colegiatura? No. El CEA es totalmente gratis. No pagas nada de verdad. No pagas ni un centavo, ni un peso. Nada. Solo pagas tu renta. Porque pues tienes que buscar dónde vivir. Solo pagas tu renta. Y tu comida. Tu comida es lo que tú te tienes que hacer cargo. De ti, de tus cosas personales y todo eso. Pero colegiatura no pagas. De hecho, cuando son las obras de teatro. Y si ya son presenciales. El CEA hasta. Tiene ahí un área también que se encarga de los vestuarios. Te pueden dar vestuarios y todo eso. Entonces, no se preocupen por todo eso. Solo pagas tú. Te digo. O el comprar algún libro. Eso pues ya va a ir por tu cuenta. Si te piden un libro. Pero bueno, creo que ya son todas las preguntas. Creo que ya es todo lo que les puedo contar. Porque el video ya se está haciendo muy grande. Espero que de verdad este video les sirva. Les sirva de algo. Véanlo. Inspírense en mí. En que yo sí lo logré. Y que no importa cuántas veces lo intentes. Lo que importa es estar. Persistir. Decretar. Con mucha disciplina. Recuerden ser muy disciplinados en lo que siempre hagan. Recuerden que la disciplina vence. Derrota al talento. Entonces, en esta vida hay que ser muy disciplinados. Para alcanzar todos esos objetivos. Y todas esas metas que algún día soñamos. De verdad. Sueñen en grande. Si se puede. Les mando un beso. Les mando las mejores vibras. Hagan ese casting. Luchen por ese sueño que siempre han deseado. Hacer realidad. Nunca se queden con la espinita de lo hubiera hecho mejor. Hazlo. Aviéntate. Ya esta vida es solo una. Y el que no arriesga no gana. Hermanos. De verdad. Venga. Si se pueden. Los quiero ver aquí el próximo año. Y me digan. Wey. Vi tu video. Y de verdad me motivaste mucho. Por aquí los veo. Espero que les guste este video. Échenle muchas ganas. Si se puede en esta vida alcanzar los sueños. Yo soy Diego Arancibia. Los veo también en mis redes sociales. Estoy en Instagram. Si quieren ir a seguirme. Y por allá respondo más cosillas. Si tienen alguna otra duda. Se las puedo contestar por allá. Me encuentran como Diego Arancibia en Instagram. Y por allá los veo. Ok. Recuerden que los sueños se cumplen. Y yo soy un ejemplo de ello. Los veo. El próximo año. Aquí en Televisa. Cumpliendo sus sueños. Ok. Adiós. Bye.